Muy buenas chumecos, muchas gracias por estar un vídeo más y fijaros lo que me ha prestado el bueno de Rodri este pedazo calendario de adviento de Star Wars del Funko. Yo personalmente soy cero fan de los calendarios de adviento, lo veo una exorrada como un coco, pero bueno, si te vienen así figuritas y eso, pues ni tan mal. Lo bueno que cuando se pasa ya la fecha, pues lo suelen poner a liquidar, así que vamos a hacer trampas y lo vamos a ver todo de golpe. Esta sería la portada, que por cierto me he equivocado a la hora de hacer la miniatura que ya la tengo hecha antes de grabar el vídeo y la he hecho con esta imagen, soy así de gilipollas. Así que bueno, pues esta sería la portada, pero si nos vemos, si nos vamos a la parte de atrás, aquí tendríamos las casillas de cada uno de los días, desde el día 1 hasta el día 24, que yo sepa como todos los calendarios de adviento. Así que lo tienen sin abrir por aquí y no se lo voy a romper, pobrecico, tampoco hay que ser así y encima que me lo presta. Así que tiene una pequeña apertura por aquí y vamos a hacer esa pedazo de trampa que es sacarlo de golpe. Mira, vienen bolsitas, vamos a dejar la caja por aquí, a ver que no se me caiga. Vienen bolsitas. La acabo de liar, la acabo de liar y os voy a explicar por qué. Bueno, no, esto lo he sacado así, así que el día 1, a ver cuál es el día 1. El día 1 sería empezando desde aquí, terminando por aquí, vale. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Por lo que veo, porque se aprecia, son casi todo mini funcos, ¿no? Así que vamos a empezar con el día 1 y a ver qué es lo que tenemos. Ya las tiene abiertas el perro, ya las ha cotilleado. Anda, que también se espera mucho. Hostia, es que se me cae. Una pequeñita leya, aquí la tenemos. Bueno, no está mal, ¿vale? Va bien, el día 1 empieza bien. Un pequeñito funco, espero que sean todos funcos de estos chiquininos, la verdad, y que no me dan por ahí algún llavero putre, ni pegatinas, ni nada por el estilo, ¿vale? Hostia puta, vaya bizarrada. Un diminuto Darth Vader, muñeco de... A tomar por culo. ¿Dónde estás? Corto, ¿vale? Ahora volvemos. Vale, ya ha vuelto, ya lo he cogido. Menos mal que estas cosas no se rompen. Vale, un diminuto Darth Vader, muñeco de nieve, bastante bizarro, ¿eh? O sea... Esas son las típicas bizarradas que a mí personalmente no me gustan mucho, pero bueno. Día 3. Día 3, ¿vale? No está, ¿vale? Día 3, un C3PO translúcido, ¿vale? Bueno, bien, ni tan mal. Día 4, por aquí veo una armadura mandaloriana. A ver... Tenemos... ¡Ey! Este me mola. Este es tan guapo. Tiene así un tono como brillante la armadura, muy chilo, muy chulo. Y además el tono verde es así rollo navideño, no es el típico color. Está bonito, este me mola. Un pequeño Boba Fett, bastante guapo, la verdad. Este me ha gustado. Por ahora es mi favorito. Día 5. Joder, es que es un Darth Maul como el Vader, pero es que parece más los de... ¡Hostia, se me ha ido el nombre! De los de Juego de Tronos, los de... Los de Hielo, ¿vale? Pues eso, que no me acuerdo el nombre. Un pequeño Darth Maul de nieve, bastante bizarro, igual que el Vader. Bueno... No me gusta, la verdad. Joder, es que a mí estas bizarradas me matan. Un R2 con cuernos. Parece que su mujer se fue con C3PO. ¿Vale? Aquí le tenemos... No sé. A ver, qué bien, qué guay y tal, pero... No sé. No... ¿Esto cómo continúa? A ver... Si eso es el día 1... Vale, continúa por este otro lado. Vale, para ir por orden. Vale. Otro Vader. Por lo menos son todos muñequinos de estos, si no son... Pues chapas, pegatinas y cosas de esas. Un Vader navideño. ¿Vale? A ver, están curiosos al que les guste, pues bien. Yo no soy la persona más navideña del mundo, así que bueno, entendedme. Un look que sustituyendo su sable de luz tiene un bastón de caramelo. Bueno, aquí lo tenemos. Por un segundo me ha parecido a... No me acuerdo el nombre del personaje. A Macaulay Culkin. Solo en casa. Con el trajecito así rubito. Pues no sé, me ha venido a la cabeza Macaulay Culkin, la verdad. Voy a quitar plástico de por aquí. A ver, voy a ir dejando todos aquí. Aquí, que es lo que tenemos. Otro C3PO. En este caso, como un muñeco de nieve. Vale, bueno, no está mal. Vamos a ver. Siete, ocho, nueve, diez. Día diez. Coño. ¡Otro boba! Pero esto que invento, ¿eh? Ah, bueno, pero sí que cambia. Sí, sí que cambia. Cambia el color. O sea, la figura... A ver. La figura es exactamente la misma. Y los cachos perros de Funko. Vamos a abaratar costes. El cabrillo es este, ¿vale? Que fijaros que la ropa es diferente. Y este es el que habíamos abierto antes. Los tonos de la armadura son diferentes. Este es mate, este es brillante. Y este, bueno, pues... El color es diferente. Fijaros también en el visor y todo eso. Una pequeña guarrada, ¿eh, Funko? ¿Qué más? ¿Qué más? Joder, esto parece un mojón, sinceramente. Diría que es un R2, pero no es un R2. Parece más un BB8, pero por los tonos. Por el naranja, el blanco y eso. Bueno, es una unidad... Pero es que no, esto es una unidad R2. Es una unidad... Vamos a decir que es R2. Pero como viene entero de color blanco, con tonos que no le corresponden, pues podría ser cualquier unidad R2, ¿vale? Hecha muñeco de nieve. Horrible. Parece una cagarruta enorme. Mira, este se ha salido de plástico. Mira, este mola. Tenemos un Chihuacan traslúcido. ¿Vale? Está chulo este, sí me mola. ¿Vale? Está bien. Por ahora me quedo con Boba. Siguiente día. Ah, este está guapo. Es navideño, pero lo es. Este está guapo. Este sí me mola. Este Yoda Santa Claus, Papá Noel. Este está muy guapo. Este me ha molado mucho. Me quedo con este por ahora y con el Boba. Lo voy a dejar aquí aparte. Los que más me han gustado. Otro que se sale. Otro Chiwi. ¿He dicho antes Chiwi? ¿Cómo le he llamado? No sé si antes se he llamado a Chiwi de otro nombre. Da igual. Chiwi. ¿Era un Chiwi traslúcido? Pues... Ahora, un Chiwi enredado con luces de Navidad. Bueno, está bonito. No me lo compraría, pero está bonito. Vamos a ver. No sé por qué día voy. Trece. Trece, catorce, quince. Día quince. Un Stone Trooper, que podría ser un Magma Trooper, ya que es de color rojo. Pero bueno, es un Stone Trooper navideño, en color rojo, con tonos ahí... Parecen verdosos, ¿no? Sí, con tonos verdosos y platas. Así que bueno. Bueno. No. Ni tan mal. Joder, qué cosa más horrible. Un Han Solo con peto azul. Muy feo, la verdad. Es que no soy nada fan de los calendarios de Adviento y de las ediciones navideñas y eso. Como no soy muy navideño, pues todas estas cosas me chirrían un poquillo. Mira, esta Leia está muy bonita, con el traje en rojo. Está chula. Este sí me mola. Este está bonito. Este también le voy a dejar aquí aparte. Otra cagarruta navideña. Podemos decir que el otro no era una unidad BB8, una unidad BB. Era una unidad cerrado, porque este sí es BB8, hecho muñeco de nieve. Vale, fijaros. Aquí le tenemos. No me gusta. Vamos ahora con el día, a ver que lo vea ahí. Diecinueve. Esto que es otro B. Otro Bade. ¡Hola, qué cabrones! Pero si este está repetido. Tiene diferencia. Ah, no, no. Sí es diferente. Es la misma figura, pero la han puesto purpurina. Ole, tu huevos morenos. Funco anda. Que no tendrán modelos de muñecos de Star Wars para no tener que repetirlos cambiando solo el color, ¿sabes? El que nos ha tocado antes, ¿vale? Y este que tiene como brilli-brilli. No sé si se va a notar la diferencia en cámara. Pero bueno, es el mismo muñeco, pero este lleva brilli-brilli. Lleva ahí... Como brillantina. Como un efecto... O de brillantina. De purpurina o algo así, ¿vale? No sé si se apreciará mucho la diferencia en pantalla del brillo. Pero bueno, este tiene como brillito. Vaya guarrada, Funko. Esto no se hace, ¿eh? Aquí, abaratando costes. ¿Serán cabrones? Ah, no, 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 no. No, me callo, me callo. A tanto la muy. Un Yoda traslúcido, que este mola porque parece el espíritu. Así que wey. Pensaba que ya había salido, pero no. Había salido Vader. No, ha salido de esos traslúcidos. Chiwi. C3PO. Y Yoda por ahora. Vamos ahora con el día... Ya vamos a ver, pues pues voy. El 21. Este no está feo. Un C3PO. Con su garrito y su regalo. Ahí, está chulo, está bonito. No me digusta, fíjate. Este lo voy a dejar ahí. Siguiente día. Uf, que dentera me dan esta mi... Son de estos floquet, de los que te vienen con pelito. Es otro Chiwi. Pero este sustituye su allesta por un regalo. Este me mola, ¿lo ves? Es así como flocado, de estos con un pelete. Está chulo. Le voy a poner por aquí, aunque vean mucha grima. Ese tipo de material. Madre mía. Una unidad R2. De color rojo. Ya está. Y verde. Más feo que la hostia. Y por último, lo que sería el día 24, efectivamente. Otra cosa horrenda. Joder, está saliendo este vídeo. Funko no me patrocina, ¿eh? ¿Se nota? Ahí te quedas plástico. Un mojóncito de Strong Trooper. Es que parece que está ahí medio derretido. Esto es feo que pegar a un padre. A ver. ¿Me lo compraría? No. En la puñetera vida. O sea, de todos me han gustado cinco. A mí, que al que sea muy navideño, pues guay. O sea, si te gusta la Navidad, seré súper navideño, te molan mogollón estas fechas, te va a flipar. A mí, personalmente, después de trabajar 16 años en comercio, comiéndome 16 navidades con villancicos desde noviembre, pues yo a las navidades les he cogido un poquito de grima, sinceramente. Así que, bueno, este le voy a meter aquí, que también me ha gustado. No sé si ponerlos en la peana giratoria, porque no sé qué tal se verán. Va, venga, vamos a ponernos en la peana giratoria y vemos así una vista un poco general de lo que ha salido un poquito más cerca. Pero... Vale, chumecos. Y dando una pequeña vueltecita, aquí tenemos este picadito que nos trae la gente de Funko, y deciros que ni el Boba Fett, ni el Vader, con la variante de color y de brillibiri, los he puesto. ¿Por qué? Pues fijaros cómo están. Es que prácticamente no me entraban en la peana giratoria. He tenido que hacer esa pequeña ñapa. Están curiosos, un variadito de todo un poco, pero también deciros que para que se mantengan de pie, muy, muy complicado. La inmensa mayoría tienen que estar apoyados, como ese Yoda, que está prácticamente tumbado, o el Stormtrooper, que estamos viendo ahora en pantalla. Está curioso, un variado bastante generoso. Y bueno, decirme vosotros qué os parece. Vale, chumecos. He metido las piezas, pues, en la huevera esta, donde te viene. Como os comentaba, no es un producto para mí. Si os gusta Star Wars y os gusta la Navidad, es un producto para vosotros, sí o sí. Y si os gusta Funko, pues, todavía mejor. Así que, bueno, si lo encontráis a buen precio, y no os importa esperar y no hacer el tema de ir abriendo una casillita diaria, aunque ya empezaríamos tarde, la verdad, pues, oye, no tiene por qué estar mal. Así que, por mi parte, solamente dar las gracias a Rodri por prestármelo. Y muchas gracias a todos vosotros, a todas vosotras, por estar un vídeo más. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!